¿Qué tal, morros y morras? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a su serie favorita, Pokémon Azul, en el capítulo número 18, ya 18 capítulos de la serie de Pokémon. Bueno, estamos aquí en este pastito, viendo si me sale algo interesantón. Ya me salió en el capítulo pasado, ¿lo vieron? Me salió... ¡Oh! Me salió un Abra. En el capítulo pasado me salió un gusanito, un Caterpie y un Metapod, lo cual pues no es nada del otro mundo, ya los conocíamos. ¡Jeje! Ya me salió un Abra. Bueno, Abra, a lo mejor ya me escapo antes de que tú te escapes porque no tiene sentido, ¿verdad? Intentar atacarte, siendo que te vas a escapar. Ok, otro gusanini. Vamos a cambiar de Pokémon a Clefairy, que es a estos dos Pokémones, es a quienes estamos entrenando ahorita. Vamos a darle un cachetadón a ese pequeño Caterpie. Placaje y no pasó nada, porque mi Clefairy es súper poderosa. Además de que es nivel 17, ¿verdad? Jejejejeje. Ok, vamos a... Vamos a enfrentarnos una vez más para ver qué me sale. Y tal parece que este pastito es el pastito de los gusanitos y de los Abra. así que bueno vamos a seguir este nuestro camino ahorita después de cachetear este pequeño gusanini y vamos a enfrentarnos a toda esa bola de este de entrenadores que me están esperando ya aquí a la derecha en este pasito saben ahora que lo pienso en cómo funcionará esto del universo pokémon o sea tú eres entrenador pokémon en y te quedas ahí parado en la calle no más esperando a que pasen los demás morritos y retándolos no más porque sí o cómo está esto porque si se dan cuenta ahí en el puente pepita igual están ahí parados en el bosque verde casi al principio de la serie estaban ahí parados y así etcétera y si se la llevan pero bueno eso es algo muy curioso antes de pelear contra todos estos vatos quiero este quiero hacer el grich el grich que que les mostré en el capítulo 15 creo 16 algo así donde captura miu ustedes saben el capítulo donde captura miu ya ven que usen glitch quiero usar ese mismo glitch para ver qué pokémon es podría capturar a través de ese glitch enfrentándome contra cada uno de estos entrenadores obviamente no lo voy a grabar porque sería la verdad sería muy aburrido de estar reseteando el juego haciendo el glitch yendo para ya que al centro pokemon y etcétera etcétera no pero este lo voy a hacer fuera de cámara y ustedes lo que van a ver va a ser un los encuentros normales de mi pelea de aquí contra los estos vatos al final si me gustó que pokemon es salieron o si me gustaron de veras como para capturarlos al final les voy a mostrar este que pokemon es capturé haciendo el grich pero por lo pronto simplemente vamos a pelear contra estos compras así normal y no acabo de dejar de bajar del monte moon pero estoy listo ok venga venga pues quién eres a mí en ese es el vato ese que nos encontramos ahí en el monte moon en la salida el montañero ok vamos a enfrentarnos de nuevo contra él vamos a cambiar a cliffhurry ah yo hubiera currado a mis a mis pokemon pero bueno están la mayoría están bien en temas así que no hay bronca uy baja mi tantito ah pero fue crítico ok destructor un ataque normal pero no es muy efectivo normal contra otra vez crítico este vato siempre peca crítico que ya me voy vamos a cambiar a a ibis o vamos a entrenar al ibis o a pikachu o a pichotto a pichotto acaba de evolucionar vamos a entrenar a ibis o y otra vez con su golpe de karate y crítiquín ve siempre peca crítico eso fregadero o de qué se trata látigo sepa toma tu látigo sepa papá golpe de karate y otro de crítiquín a baño ese no fue crítico menos mal ya es macho por golpes críticos locos Abra ganó 93 bueno ganó bien poquito eh montañero va a utilizar a Jodus uy claro que quiero cambiar a Abra llamero tres nivelitos para que sea cadabra y después vamos a empezar a entrenar a Mew Pokémon y de vuelta a Ibisaur para hacerle un látigo sepa y guanchotear a ese pequeño Jodus a dormir cuadra afectivo papá Abra 138 hay visor 138 y nadie subió de nivel ok montañero has trabajado duramente omega no 525 pokep's oh 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 y ay ay oh 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 que transamorro los entrenadores locales vienen aquí a practicar pero yo no soy local déjanme pasar así nomás no jajaja cual es la necesidad de la violencia el morro quiere luchar el morro envió a Rattata ok vamos a cambiar a Ibisaur vamos a seguir entrenando a Ibisaur después vamos a entrenar a Pikachu y así hasta que ya todos mis Pokémon estén medio golpeadines y luego nos vamos al centro Pokémon ¿cómo nos vamos a ir al centro Pokémon? pues ni más ni menos que usando la manera bien sofisticada de Abra oh genial Abra ya es nivel 14 vamos a usar el teletransporte de si quiero cambiar quiero cambiar a Abra esta vez no voy a regresar a Ibisaur porque ese condenado pájaro va a tener el picotazo y seguro me mata de un picotazo así que vamos a sacar a Pikachu igual de un picotazo no creo que le baje a lo mejor le baja media sangre uuay ataque furia uy 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 eso no me lo esperaba dos ay dos veces no más que bueno que si me llega a pegar las cinco veces igual se me acaban matando guanchoteado chavo Abra ganó un 93 Pikachu ganó un 93 excelente eres bastante bueno Omeguin ganó 225 porque pesos genial ¿vas a ver a Ib? pues luchemos primero eso que tiene que ver o sea otro montañero montañero quiere uy no más tiene a uno debe estar bien pesado Onix bueno el nivel 17 no está tan pesado como pensé vamos a sacar a Ibisaur a ver si no me lo mato hay un golpe no creo placaje y menos si es placaje cuadrafectivo y a dormir chavo y una rica experiencia para mi Abra y para mi Ibisaur excelente Ibisaur subió de nivel muy bien vean su especial de Ibisaur wow 42 y aún así las aseguro que a nivel 19 este Abra que en ese entonces ya será cada Abra va a tener un especial ridículo de veras eres bastante bueno Omeguin ganó 595 porque pesos ok es tan azamorro que me cuentas mi padre me llevó a una gran fiesta en el SS Annie SS Annie en la ciudad Carmine ok chido por ti eso que eso también no tiene que ver nada con la con nada uy nomás tiene uno Slowpoke wow Slowpoke este este condenado es psíquico y mi Ibisaur es veneno así que no no voy a sacar a mi Ibisaur yo creo que voy a sacar a Pikachu el Pikachu usó confusión si ya decía yo que tenía un ataque psíquico impactor o no y te va a hacer super efectivo no creo que Slowpoke es tipo psíquico agua o solo psíquico ah es super efectivo entonces si es psíquico agua psíquico uy pero su confusión pega duro eh ataque critiquín es super efectivo lo siento Slowpoke amigo ahora 160 uoh ya casi evoluciona vean su especial vean su velocidad su especial 37 compárenlo con mi Pokémon más fuerte que ahorita es Ibisaur que tiene 41 de especial y él apenas es nivel 15 el Abra ahora asúmenle cuando evolucione que también se disparan los stats oh ese Abra ese esa línea evolutiva de Abra por eso es una máquina de matar hola mi chico es genial tu chico es genial chido por tu jajajaja ok tiene dos Pokémon la morra presumida jajajaja jajaja ¿por qué no la evolución ah no evoluciona en el 16 ¿verdad? yo le voy a decir ¿por qué no la evoluciona la morra? pero no evoluciona en el 16 vamos a sacar a Piyoto a Piyotote oh vean nada más no lo había sacado ni había visto cómo era de espaldas ven su copetazo su copetazo de ese Piyoto media villita picotazo veneno y veneno típico típico de la mala suerte del omeguín y y para colmo no lo voy a matar ah sí lo maté excelente ah fue excelente Abra 1.96 y nivel de hembra predecible ahora un nivel más un nivel más y evoluciona Caldabra pues de regreso vamos a sacar a Piyoto sí porque si saco a cualquier otro de los demás quizá o sea no me voy a bajar tanto pero quizá este quizá sí me los medio mate digo porque es este está morrita la anidora aunque sea de nivel alto uy un ataque crítico vean entonces la defensa de la anidora de la anidora ni hembra es un tanquecito la anidora no lo maté obvio típico gruñido no hay problema que me bajes el ataque ya a dormir señorita a dormir ahora ganó 93 Piyoto híjole no volucionó uy hubiera sido genial que hubiera versionado no estaba en muy buena forma ok chido por ti morra cuánto le faltará a mi abra estado ajá 37 221 ok 221 ya no es mucho vámonos al centro Pokémon con el teletransporte del buen abra y así no tenemos que caminar y correr el riesgo de que nuestro Piyoto se desmaye todo fríamente calculado morros ajá muy bien déjame curar a tus Pokémon está bien enfermera Joy enfermera sabrosona Joy oh el lagazo de todos de todos los bueno no todos los videos pero de vez en cuando me da el lagazo aquí seguro es mi antivirus que como les digo anda ahí revisando las chachadas otra vez un lagacín no hay problema nada que mi compu no pueda manejar vámonos de regreso a terminar con esos entrenadores que no creo terminar con esos entrenadores en este video porque son bastantes otro montañero estoy buscando a un coleccionista de Pokémon en el cabo en el cabo se refirirá a Bill otro montañero montañero quiere luchar wow tiene 4 o conté mal uy tiene nivel bueno nivel bueno yo creo ya con este con este chavo este el Abra ya sube de nivel 16 y evoluciona a Cadabra aunque no eso no bueno error error de dedo ahí está la tío sepa y adiós sin Jodud Jodud es super es cuadrafectivo en realidad ahora ganó 118 si ya evolucionó el Abra estoy seguro vamos a mandar otro Jodud si vamos a cambiar de nuevo a Abra ¿qué tienes a tu ejército de Joduds pequeño montañero bueno ni tan pequeño no es un don montañero placaje uy fue critiquín y apenas y me dolió látigo cepa cuadrafectivo y a dormir Jodud amigo vamos a ver Jodud ganó 118 ya subió excelente ya subió a nivel 16 lo cual ahorita me imagino que saliendo de la batalla ya me evolucionó así que vamos a empezar a entrenar amigo espero que no le suba tanto de nivel porque me acuerdo que en esta generación leí que como los Pokémon pueden subir de nivel pueden saltarse los niveles digamos por ejemplo aquí mi Mew que de repente por mucha experiencia que le dan suba a nivel este no sé 5 a lo mejor de 2 a 5 o sea se salta el nivel 3 y el 4 y si si un Pokémon aprende cierto ataque en esos niveles en esos niveles que se saltó ya no lo aprendió así que vamos a vamos a entrenar con cuidado a este a Mew porque no queremos que suba tanto de golpe Mew aprende sus ataques cada 10 niveles al nivel 10 va a aprender Transform al nivel 20 va a aprender Mega Puño al nivel 30 va a aprender Metrónomo y al nivel 40 va a aprender Psychic que es su último ataque así que vamos tenemos que ir con cuidado para no saltarnos ninguno de esos niveles ni el 10 ni el 20 ni el 30 bueno ya días después ya no porque ya va ya va a pelear el sol pero por lo menos el 10 tenemos que ir con cuidado para no saltarnos el nivel 10 así que vamos a ver cuánto subimos con este Mew 121 ok va a subir vean subió se saltó dos niveles por eso hay que ir con cuidado bueno pero ya ya no ya no creo que se salte tantos niveles muy bien quiere cambiar si quiero cambiar de nuevo Mew quiero pelear contra Joduth ahí está Mew y vamos a cambiarlo de nuevo porque si no me lo parten a la mitad está bien que sea Mew y que sea bien super fuerte pero aún así es nivel 4 y vamos a one shotear a ese pequeño Joduth es super efectivo Joduth enemigo se desmayó Mew ganó 118 uy se saltó otro que son fueron se saltó el 5 y el 6 se saltó dos niveles otra vez hay que ir con cuidado con ese Mew ahora está evolucionando jejejeje a cada hora va a prender su creo que aprende Psychic Beam una cosa así se llama cada hora prendió confusión ah no es confusión ok excelente muy bien muy bien ahora aquí tenemos que tener cuidado con este entrenador porque necesitamos que nos vea de lejitos ¿por qué? porque ahí hay una pokebola y si no nos ve de lejitos no camina y si no camina no podemos ir por esa pinche pokebola y aunque aquí está el arbolito para cortarlo no tenemos la técnica para cortar jejeje así que venga soy muy chico y tengo una navidad ah entonces tú eres el morro de la morra de la izquierda jejeje ok bueno eso quiero pensar ¿verdad? entrenador envío Ratatá Ratatá nivel 14 ahora nivel 16 vamos a cambiar a ¿qué era? era 14 yo creo que sí vamos a cambiar a Mew a ver cómo le va ¿no? en su primer en su primer combate vamos a ver cuánto me baja en su primer ataque ataque rápido uy muy bien vean los stats de Mew otro ataque rápido aunque no sea excel ok jeje no le bajo casi nada pero bueno ya más o menos medimos a Mew así que de regreso a Cadabra para hacerle una confusión y ver cuánto baja Cadabra vean su defensa o sea no es nada pero seguro sí seguro One Shall Tell se les va a llegar a Cadabra Mew ganó 84 excelente excelente ya subió solo un nivel muy bien a Icans ¿quiere cambiar? sí quiero cambiar a Mew de nuevo Icans como es tipo veneno le voy a hacer un confusión con Cadabra y guanchoteado señores y señoras Cadabra vamos a ver con que no me haga la cosa esa que me atrapa confusión soy rapidísimo así que te voy a guanchotear chavo mi enemigo se desmayó ganó ahora ganó 93 93 ahí está ahora ya vamos a tener que entrenar por separado nuestro amigo porque capaz no quiero que se salte ese nivel 10 y pierda transform vamos a por la poco bola amigo encontró MT19 ok que es esta cosa objetos MT19 vamos a ver MT19 usar MT escogida eso contiene movimiento sísmico ok seismitos ese movimiento es bueno según según recuerdo vamos a ver quien lo puede aprender Cadabra puede Mew obviamente puede Pikachu puede y Clefairy oh mi Clefairy mi adorada Clefairy bueno morros y morras vamos a guardar aquí porque ya ya vieron que ya 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 llegamos a los 20 minutitos así que quiero guardar quiero guardar es que todavía no hago lo de los glitches pero si vamos a guardar guardamos y damos por finalizado este episodio de su serie favorita Pokémon Azul nos vemos morros y morras espero que les haya gustado regalenme un like si les gustó si no les gustó comentenme el porqué y nos vemos en el próximo episodio adiós sin no les gustó no les gustó